A la cuestión que planteábamos ya antes de la pausa y que tiene que ver con las internas, en particular con las internas de la concertación. Sí, y se estuvo hablando muchísimo de estas denuncias que hacía aquí el señor Eduardo Nakayama, a quien ya lo recibimos. Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Fernanda, Diego. Un gusto estar aquí en el piso con ustedes y también compartiendo con toda la audiencia. Gracias por estar, Eduardo, y queríamos hablar un poco de estas denuncias. Bueno, hay muchos temas realmente para tratar. Hay como un manto de no digan nada, que se puede romper la concertación. Quien denuncia es funcional al cartismo. Eso también te habrá llegado como presión una vez que saliste a hablar. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que seguir siempre los ideales, ¿verdad? Y en primer lugar, creo que yo siempre he sido claro en mi oposición a Horacio Cartes en todas sus formas, en su intento de copamiento del Estado, de las instituciones. Y considero que es una persona sumamente peligrosa para la institucionalidad de la República. Aclarado esto, creo que nosotros no por eso tenemos que dejar de observar cualquier irregularidad que haya también dentro de la oposición. Porque si nosotros no somos capaces de hacer autocrítica de cuando se hacen algunas cosas mal, pues entonces difícilmente vamos a poder presentarnos como una opción de cambio. ¿Y de qué le sirve a la ciudadanía cambiar seis por media docena o maletas por valija? ¿Verdad? Nosotros tenemos que ofrecer a la ciudadanía un cambio total. Y yo pienso y confío en la concertación. Yo creo que es el camino que tenemos que seguir todos los paraguayos para poder unirnos. Y en base a eso, plantear una opción dentro de lo que va a ser la oferta electoral para abril del año próximo. Sin embargo, para que eso sea claro, nosotros tenemos que tener transparencia y sobre todo demostrar la legitimidad de origen en cuanto a los comicios que se desarrollaron el día domingo. Y ahí es donde surgen muchas dudas en relación a las actas electorales que hemos ido recepcionando desde el lunes. Yo quiero aclarar también a Diego Fernanda, que fui uno de los primeros en felicitar públicamente a Efraín Alegre, a Soledad Núñez, en ir hasta la Casa del Pueblo a saludarle a ellos, a su familia, por el resultado electoral. Porque soy demócrata, siempre me he comprometido en trabajar con la concertación y así lo voy a hacer. Pero este es un momento procesal dentro de la elección, porque tenemos que saber que la elección no termina con la votación, que fue el domingo, sino que continúa con el juzgamiento de las actas electorales. Y este es el momento procesal donde nosotros tenemos que discutir cualquier irregularidad que se haya dado dentro de la votación. Y yo me circunscribo específicamente a lo que es la votación dentro del Senado, que obviamente afectó también a otras candidaturas como diputación en los cargos departamentales, a gobernador, a junta, a diputados departamentales, pero también a presidencia, ¿verdad? Es decir, usted habla directamente de que hubo fraude electoral para los cargos a senadores. Exactamente. O sea, nosotros tenemos los documentos y tenemos todas las estadísticas del TREP, donde también están alzadas las actas electorales y realmente los resultados son burdos, vergonzosos, y son imposibles de que reflejen la realidad. No hay forma de que eso sea cierto. Ustedes ya hicieron, usted ya hizo la denuncia. Hicimos la denuncia primero mediática el lunes, porque recién ayer miércoles empezó el juzgamiento de actas de Asunción Central y Cordillera. Hoy continuó con otros departamentos. Mañana prosigue con Itapúa y otros departamentos. Tenemos gente que está en el directorio del partido trabajando con el TEI, pero el día de ayer, junto con el doctor Tadeo Zarratea y con la diputada Celeste Amarilla, presentamos esta denuncia al Tribunal Electoral de Independencia. Perdón, una cosita nomás quiero saber. Acá no es una denuncia de fraude en el sentido de que se llevaron las papeletas. Es otro tipo de denuncia. Es una denuncia de carga de votos. De carga de votos, digamos, sin rastro, se puede decir. Claro, o sea, que rastro tiene que haber, ¿verdad? Pero justamente eso es lo que nosotros queremos que el TEI, dentro de las herramientas que tiene, y si no tiene el TEI y las herramientas, acudiremos a la Fiscalía Electoral del TSJE o al Juzgado Electoral Correspondiente y al Tribunal Superior de Justicia Electoral en última instancia, para que se pueda dilucidar la posibilidad o imposibilidad de que X cantidad de votantes hayan acudido a una mesa. Básicamente, viendo, no sé si tenemos alguno de los ejemplos, ¿son cargas de votos en una sola mesa para un solo candidato? Sí, o sea, que lo que se va a ejemplificar es de uno o de dos o de tres candidatos, pero nosotros esto tenemos en toda la República. ¿Quiere decir que en una mesa le votaron cuántos a un candidato o a dos? El colmo de todo fue casi 400 votos a un solo candidato. Ahí estamos viendo. ¿Puedes relatar el hecho para que entendamos y que toda la audiencia entienda? ¿Cómo se daría esto? ¿Cómo sería? Bueno, en este caso tenemos en pantalla el caso de Paso de Patria, donde supuestamente votaron 499 electores, eso es para un total de 700 que tenemos por padrón o por mesa, prácticamente una participación del 80 y pico por ciento, es lo que ya es llamativo. Ya es llamativo porque sale totalmente del parámetro normal que fue el 20 y pico por ciento de la participación. ¿Le puedo pedir, perdón, Diego? Sí, sí. ¿Podemos mostrar ahí parados? Sí, claro. ¿Le parece? Porque uno ve, de hecho me ha pasado a mí el lunes, cuando se difunden algunos de ellos, miro y tenés que leer con detenimiento de repente si no tenés una experiencia ahora. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí está, es el total de votos que supuestamente hubo en una mesa. Tenemos 499 votos, 500 votos, de 700. Como decía, es prácticamente el 80 por ciento del padrón de esa mesa. Una participación totalmente fuera de lo común, que fue del 20 y pico por ciento a nivel nacional, ya considerando las cargas. ¿Dónde está el total de electores de esa mesa? Acá no aparece en esta acta, pero en todo el país fue 700 por mesa. Por mesa. Sí, en el padrón liberal. Y votan casi 500 de 700, lo cual ya... Ya es llamativo. ¿Y en el promedio decía cuánto era? Y en esta localidad el promedio nos pasa de 100. ¿100 por mesa? Sí. ¿Verdad? Y en este caso tenemos que 461 votos fueron para una sola lista. Ok. De los cuales 343 fueron directamente como opción preferencial para el candidato a senador número 23. ¿Y quién es ese candidato? Ese candidato se llama Eber Villalba. ¿Y él tuvo 343 votos en una mesa? Exactamente. Supuestamente. Supuestamente. ¿Verdad? Pero vamos a la parte material, lógica, razonable. El tiempo de votación que te lleva desde que vos te vas a la mesa, presente... No contemos la fila, pero vamos a contar desde que vos estás frente a la mesa, entregas tu cédula. Sí. El presidente de la mesa recepciona tu cédula, verifica que se trate de vos, te mira la cara, supuestamente, eso es lo que tiene que hacer, le pasa a tu cédula, él anota que vos llegaste para votar, le pasa al vocal 1, ve el número de orden, subraya, le pasa al otro vocal, subraya, y allí firman el cartón que te van a dar para que vos te vayas a sufragar. Sí. Vos entonces pasás al cuarto oscuro y emitís tu voto. En este caso, que estamos hablando del departamento de Ñembucú, ese elector tuvo que votar cinco cargos electivos. Sí. Tuvo que elegir presidente de la república, tuvo que votar senado, que era doble, porque tenía que abrir la lista y luego de la lista buscar la opción. Sí. Después tuvo que elegir diputado, tenía que abrir la lista y buscarle a su candidato a diputado, tenía que elegir gobernador y tenía que elegir junta departamental, que de vuelta debía de buscar la lista, desplegar la lista y encontrarle a su candidato. Decían supuestamente tres minutos ahí en ese proceso. Es este asunto Millennial Repro. Sí, o alguien que estaba súper bien con su elección. bueno, entonces él hace la elección, confirma su voto, le sale el cartón, regresa a la mesa, el presidente tiene que dobles el voto, firma, y vos depositás en la urna. Sí. Ese proceso puede llevar entre tres y cinco minutos. Sí. Sin la fila. Sin la fila, pero promedio, ¿verdad? Entonces, materialmente, es imposible que hayamos tenido más de 150 votos por mesa. ¿Por qué? Porque si nosotros tuvimos diez horas de votación, son 600 minutos en total, y 600 minutos, dividido el tiempo de cinco minutos, te da 120. Bueno, pero ¿puedo haber estado la votación? ¿Te da 120? ¿O vamos a suponer que seamos generosos y digamos que en tres minutos se puede votar, entonces te da un máximo de 150? ¿Puedo votar después de las cinco si estás dentro del colegio? Claro, claro, pero recordate, Diego, que la transmisión de esos resultados empezó a las cinco y cinco, es decir, son muy pocos los casos de gente que ha votado después. ¿Qué votó después? Y todo eso... Démosle un changui, por eso le di el changui, digamos que 150 hayan podido votar, digamos que 200 pudieron votar. Pero no 500. No pueden votar 500 personas, porque si votaron 500 personas, quiere decir que cada voto se hizo a razón de 49 segundos por voto, lo que es anteriormente imposible. Yo insisto nomás en ese tema, es decir, la fila. Claro. Porque en algunos locales de votación había una fila, más o menos corta. Y el Código Procesal Civil, esto es bueno decirlo también, Diego, porque mucha gente dice, no, pero el Tribunal Electoral necesita que vos hayas impugnado el acto y si vos no estabas presente no se puede hacer nada porque después ya... No, 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 eso no es así. Cuando hay un delito, y en este caso un delito electoral, esto se tiene que investigar. ¿Este candidato, el que juntó 461 votos es? No, la lista. La lista. El candidato 343. La lista 9. Sí. En este caso. Sí. Y este candidato se llamaba de apellido Villalba. Villalba. Sí. ¿Él entró finalmente? Entró en el lugar 3 de la lista y era la opción 23. Y hemos encontrado casos muy llamativos de esta misma opción y de otras opciones que entraron adelante donde en pequeños bolsones de votos geográficos se han concentrado muchos votos. En teoría, siempre partiendo de la teoría, nos vamos a pedir pruebas nosotros acá, pero ¿qué hubo pensado lo que pasó? ¿Que agarraron y dibujaron, digamos, esto? No, esto se cargó a mansalva, evidentemente. ¿En el sistema informático directo? No, alguien que tuvo el tiempo y la habilidad de hacerlo sin ningún tipo de control se dedicó exclusivamente a hacer... O sea, se emitieron los votos, digamos. Se emitieron los votos para que pueda salir esto así. Pero entonces es improbable. Claro. Entonces, el tribunal debería de impugnar esta acta porque es imposible que se haya hecho. Pero acá está lo más grave, Diego, de todo. Si nosotros vemos la cantidad de casos que hemos tenido de mesas con más de 150 votos, estamos hablando de aproximadamente 600 mesas. ¿600 mesas que pasaron por lo mismo? 600 mesas con más de 150 votos que son por lo menos dudosas y dubitables que deberíamos de... o el tribunal debería de investigar a ver si es que esa gente efectivamente se fue a votar o no. ¿Este es un tema partidario o un tema de justicia electoral, Diego? Bueno, como la elección de senadores corresponde al Partido Liberal, esto debe dirimirse primeramente dentro del Tribunal Electoral Independiente del Partido. Nosotros hemos presentado la denuncia el día de ayer y hemos dejado abierta la carpeta como para que se puedan arrimar otras cosas. Pero lo que decía yo del Código Procesal Civil es que los hechos notorios no necesitan demostración. O sea, que este es un hecho notorio de ninguna manera, pero de ninguna manera en la lógica puede entrar que se puedan emitir esta cantidad de votos en ese tiempo. Antes de pasar, nomás porque tenemos un contacto también con la justicia electoral, ¿este caso en particular a quién se refiere ahí si podemos explicar? El caso de la opción 4 a senadores de la lista 9 estamos hablando de la candidata Hermelinda Alvarenga. Que sería esta. Exactamente. Actual senadora. Actual senadora. ¿Y cómo en esta mesa si podemos hacer mismo...? Y en esta mesa supuestamente se emitieron 306 votos, ¿verdad? Están todas las opciones preferentes de las distintas listas donde el promedio va entre 6, 8 votos más o menos que tuvimos cada uno. ¿Y esta tendencia no se dio a nuestro lado, Eduardo? ¿Esta tendencia sí es pronunciada? Son casos muy puntuales. Por ejemplo, en el caso de esta candidata nosotros hemos encontrado que ha sumado casi mil votos en tres mesas. ¿En tres mesas? ¿En tres mesas? ¿De la misma escuela? No, no, no. ¿En diferentes? En diferentes, ¿verdad? Pero ya tenemos prácticamente identificado todo. Nosotros lógicamente vamos a hacer, vamos a documentar bien esto, vamos a mostrar todos estos picos y vamos a pasar para que la justicia también pueda hacer lo suyo, ¿verdad? Porque tampoco nosotros podemos estar haciendo el trabajo de investigadores y demás porque esto lógicamente corresponde a la justicia hacer, ¿verdad? Nosotros podemos denunciar, ¿verdad? ¿Dónde ha denunciado hasta ahora? Nosotros hasta ahora denunciamos en la instancia que creemos que es la que corresponde que es el Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal. En la Fiscalía aún no hicimos ninguna denuncia. ¿Pero van a ser? Y dependiendo del resultado del T. ¿Verdad? Si el T. Partidario efectivamente dentro del proceso de juzgamiento de actas razonablemente impugna estas actas y dice bueno, en estas mesas se tiene que volver a hacer la elección pues nosotros... ¿Y podría ser motivo de impugnación esto? Pero por supuesto porque es algo que sale totalmente de la lógica. Es algo que no puede... Es lo mismo, Diego, de que nosotros tengamos... sepamos que votan 700 en un padrón en una mesa y haya 800 votos. No, es porque están las firmas que nosotros vamos a convalidar. Eso es porque es una estupidez, ¿verdad? Eduardo, le tenemos a Luis Alberto Mauro de la Justicia Electoral justamente para escuchar un poco también ya con respecto a este tema. Si hay algo que decir, así que le damos las buenas noches. También le agradecemos el contacto. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Fue un placer hablar con ustedes, Diego. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando. No sé si estaba siguiendo la denuncia que está haciendo Eduardo en la Callama con Fernanda. Sí, correcto. ¿Hay, de entrada, ¿tenés algún tipo de explicación o comentario sobre eso? No. En esta etapa, así como Eduardo está explicando muy bien, esta es una etapa que le corresponde al Tribunal Electoral Independiente. La ley 834 dice el código electoral que planteado este tipo de casos hay que agotar las instancias partidarias. Es decir, una vez agotadas las instancias partidarias, si sigue la diferencia, allí se recurre al Superior Tribunal Electoral. Pero en esta etapa que estamos señalando, le corresponde el juzgamiento al Tribunal Electoral Independiente. Y en tu lógica, a partir del conocimiento y manejo que tenés de elecciones, Mauro, ¿qué opinás vos, ya, digamos, en cuanto es posible que haya votado esa cantidad de gente, es posible que se dé esa cantidad de votos para un par de candidatos? ¿Te parece que hay una explicación lógica para esto? Yo te pido disculpas, pero no quisiera emitir una opinión todavía por la sencilla razón de que estamos en un terreno jurisdiccional. En este momento, esto está en terreno jurisdiccional y le corresponde al Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal Radical Auténtico. Ahora, después, va a llegar a nuestras instancias seguramente y allí sí ya podremos ver. Pero, ¿ustedes sostienen, el licenciado, que esto no tiene que ver con la máquina de votación? Absolutamente no tiene nada que ver con la máquina de votación. Absolutamente nada. Ocurre que si vos, digamos, compras una mesa, por decirlo de alguna manera, los tres miembros de mesa trabajan para adulterar los resultados si es que esto es cierto, ¿verdad? Entonces, cualquiera sea el sistema electoral que vos inventes, lo mismo va a ocurrir esto. Por eso que es muy importante hacer esta denuncia y la investigación en el terreno correspondiente. Además, esto de comprobarse va a ir al Ministerio Público porque este es un grave delito si es que se comprueba. Son cinco años de cárcel, más multa para aquellas personas que tengan intervención en esto. Y además, si corresponde, se va a anular la mesa correspondiente, ¿verdad? ¿Qué ustedes manejaban como dato en cuanto a tiempo de votación? Tengo entendido que hay un tiempo máximo establecido por votante. ¿Ustedes habían calculado, Mauro, cuánto podría tardar un elector en hacer todo el proceso, digamos? Nosotros hicimos un cálculo que llevaba aproximada para un adulto, para un adulto mayor, digamos, 60 años, por decirte, llevaba tres minutos, ¿verdad? Pero un adulto mayor de la misma edad que sabe por quién votar, que tiene claro por quién va a votar, le lleva menos de un minuto. Nosotros hicimos cálculos de 50 segundos y en algunos casos un poco menos. ¿Por qué? Porque el problema suele estar en el adulto que llega y dura ante la máquina de votación. Menos de 50 segundos. Se le despieren las candidaturas y él allí está mirando y eligiendo por quién votar. Entonces, esa persona puede tardar tres minutos o más de tres minutos. Hubo casos que conocimos de cinco minutos. Pero si la persona tiene clara la película, sabe perfectamente por qué candidatura él va a votar, entonces, eso es rapidísimo y puede durar el tiempo de votación menos de un minuto. Pero acá decíamos, no sé si usted tiene alguna consulta también. Sí, licenciado, yo creo que es hasta posible hacerlo en un minuto si es que uno cuenta solamente el tiempo en que va a estar frente a la máquina de votación, ¿verdad? Pero lo que hablábamos siempre es el tiempo que lleva y demora también el presentarse ante la mesa, presentar la cédula, que eso sea corroborado por los miembros de mesa y posteriormente de hacer la votación con la máquina entregar nuevamente, entintar el dedo y demás, no puede ser un minuto bajo ninguna circunstancia. Yo estaba hablando del tiempo frente a la máquina de votación. Sí, correcto, estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Hacer ese trámite probablemente te puede llevar un minuto y te puede llevar menos según sean diligentes o no los miembros de mesa. Para ustedes materialmente estos números podrían ser factibles, digamos. ¿Qué número? En la cantidad de votos en una mesa que votaron 400 personas, 500 personas, perdón, en el tiempo de elección establecido. En eso lo que yo te vuelvo a pedir disculpas, hijo, yo no puedo contestar esa pregunta porque este tema está en el terreno jurisdiccional del Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal Radical Auténtico. Entonces, me reservo la opinión por el motivo que te estoy señalando. Usted decía que es un control mutuo el que se hace con los miembros de mesa porque son todos de diferentes movimientos. ¿Es difícil llegar a comprar a toda una mesa o no es tanto así, licenciado? Son miembros y corresponde a corrientes internas diferentes, ¿verdad? Incluso las corrientes internas aparte de los miembros de mesa pueden tener veedores, pueden tener apoderados allí en cada mesa si es que tiene la capacidad de mover esa cantidad de gente. Es decir, por eso a nuestro sistema le llamamos control mutuo, ¿verdad? El mutuo control. ¿Preocupa la cantidad de imágenes que se vieron de gente asistiendo a otras, creciendo? No sé si es violencia en el voto, la figura, pero vimos muchísimo voto asistido ilegal. ¿Preocupa esto mirando un poco lo que puede ser abril, que nos imaginamos un ambiente mucho más tenso que el que se vivió en estas internas? Correcto, vimos eso y eso es muy malo, ¿verdad? Nosotros sostenemos que cualquier persona, por más adulto mayor que sea, incluso si llega ante la mesa en silla de ruedas, si llega ante la mesa puede llegar ante la máquina de votación porque generalmente de dos a cuatro metros está la máquina de votación de la mesa. El único que podría, como te diría, pedir asistencia sería una persona que no tenga los dos brazos, es decir, por algún accidente quedó mutilado, no tiene los dos brazos, entonces esa persona puede necesitar ayuda pero incluso para las personas no videntes nuestro sistema la máquina de votación orienta perfectamente al no vidente a depositar su voto sin ninguna asistencia, no hay necesidad de ninguna asistencia porque la máquina de votación al no vidente realmente le lleva y le conduce a que deposite su voto por quien esta persona no vidente quiera hacerlo, así que nosotros desestimamos enormemente este tema, lo que pasa que la ley dice que los dueños de cada mesa de votación del proceso de votación son los miembros de mesa, los miembros de mesa tienen la autonomía y hay miembros de mesa que autorizan porque le ven a una persona a lo mejor desplazarse con dificultad y para ayudarle le autorizan que alguien les acompañe y nosotros rechazamos eso en absoluto todos pueden votar excepto estas personas que te reitero que no tengan los dos miembros de las manos de los brazos bueno Mauro creo que estamos con esto gracias gracias por el tiempo nosotros vamos a seguir conversando también seguramente con la gente del tribunal electoral liberal así que muy amable de tu parte y seguimos hablando muchas gracias buenas noches bueno ahí está la gente de la justicia electoral bueno con algunas limitaciones no creo opinar mucho sobre el tema por que podría llegar esto aunque Mauro técnicamente no es un juez pero a partir del tribunal superior de justicia electoral que que tema porque si realmente se confirma esto habrá que solucionar el problema no se puede llegar a unas elecciones generales si ustedes mantienen esta duda yo tengo una pregunta ¿qué pasó con la gente de ustedes en las mesas? hay una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta porque en esta semana se ha hablado mucho de esto y el tema del control mutuo que habló Mauro para un candidato que comienza no tiene 10 mil agentes electorales en toda la república Diego es imposible y preguntémosle incluso a algunos partidos que tienen 20 años como el encuentro más de 20 años como el encuentro 20 años como panchaquería no no es fácil tener un control electoral a nivel nacional y en una interna un movimiento no tiene esa posibilidad ni el derecho muchas veces ¿por qué no tiene el derecho? porque solamente pueden sentarse en la mesa los movimientos que tienen representación en el directorio los movimientos que no tienen representación en el directorio no tienen derecho a sentarse en las mesas o sea es relativo también al tema Paraguay es el único país en la región que sigue teniendo este sistema de control electoral en todas partes es un sorteo que se hace entre los ciudadanos es una carga pública y tienes que irte ese día a controlar las elecciones así como en los Estados Unidos puedes salir sorteado para ser parte de un jury para un juicio donde te pagan hotel bueno en este caso te pagan un jornal para que vos te sientes te dan tu comida tu alimentación todo eso y vos tenés que controlar eso es lo que la justicia electoral debe garantizar no solamente en las elecciones generales sino también en las elecciones internas ¿por qué se tiene que asegurar eso en las elecciones internas? porque el Paraguay es un país de partidos de gran número de afiliados el partido Colorado tiene más de dos millones y medio de afiliados y el partido liberal tiene un millón setecientos mil afiliados entonces en gran medida los candidatos que van a estar en abril se definen en las internas tanto coloradas como liberales o de la concertación y entonces es de interés público y es de interés de el órgano custodio de la voluntad popular que es el TSJ de que esto se haga con total transparencia que el juzgamiento lo haga el TEI no hay ningún problema pero así como el TSJ provee de las máquinas de votación para facilitar y transparentar el proceso electoral también se tiene que trabajar en una ley que permita que los agentes electorales ya no dependan de los operadores políticos porque de lo contrario vamos a seguir teniendo este problema y ojo con lo que voy a decir Diego y Fernanda en abril nada obsta a que el mesario colorado y el mesario liberal se pongan de acuerdo para cargar votos cada uno para su candidato a senador que ya pasó en algún momento y puede volver a pasar ustedes focalizan directamente la responsabilidad en los miembros claro le pueden decir por ejemplo bueno vos votale a tu candidato a presidente yo le voto a mi candidato a presidente pero vamos a cargar para que tu candidato a senador tenga la cantidad de votos que vos dijiste que le iba a dar y yo voy a poner lo mismo o sea el mutuo control no es tal en la realidad y ya está demostrado de que eso no es así nuestra calidad en la representación política ha ido en decadencia creo que eso nadie duda Eduardo vos tenías en cuanto a esta situación puntualmente nombres que te llamaban la atención por la cantidad de votos que obtuvieron ¿se puede individualizar eso? aparte de los votos claro claro hablamos nosotros justamente del caso de Edgar López que es el gobernador de Concepción es muy llamativo su caso y no lo digo solamente yo lo dijo Celeste Amarilla lo dijo Ramonita Mendoza que es de su departamento lo dijo ayer en una radio el ex intendente de Villarrica Federico Alderete Gullari cuando menciona cuando empezó el escrutinio empezó a saltar este nombre y nadie lo conocía nadie sabía quien era pero de Concepción pero en Villarrica no lo conocían y tenías muchos votos en Villarrica en un colegio si no me equivoco era el colegio Ramón y D'Alessio Garrozo ¿y cuántos votos más o menos tenía? 40 mil votos levantó en Villarrica allí no recuerdo pero pero si levantó 40 mil a nivel nacional y si utilizamos como parámetro la cantidad de votos que levantó su esposa en Concepción que fueron 7 mil y pico quiere decir que el 33 mil votos levantó a nivel nacional de esos 33 mil votos un dato no menor es que él fue el candidato más votado de central de su lista y él no es pero estaban número 2 9 aparte de listas 9 votaban por él se dio como explicación se dio como explicación que yo particularmente no comparto era el tema del atajo cognitivo yo lo que veo más bien analizando otros casos es que hubo un atajo cargativo atajo cargativo hubo te quería preguntar también antes de despedir nomás en vez de control mutuo hubo corrupción mutua pero indudablemente verdad y aparte muchos locales quedaron al amparo de un solo movimiento yo para definir nomás el ejemplo verdad porque el lunes o el martes de mañana hablamos con un periodista verdad y me decía él básicamente lo que decía también Mauro sobre el mutuo control hermano querido si vos no controlaste tu mesa es tu problema si vos no pusiste tu mensario bueno y todos creo que pensamos un poco eso anda a llorar a tu abuela más o menos pero ahora vamos a hacer una analogía primero dije yo vamos a hacer la analogía al capataz vamos a suponer que vos no tenés capataz en tu casa de San Bernardino aclaro que yo no tengo casa de San Bernardino para los que tienen y te entra a robar eso hace a que no haya existido delito claro que no se puede decir que vos no pusiste un capataz pero delito existió ahora vamos a la segunda posibilidad vos contrataste un capataz o sea pusiste tu mensario y el capataz se puso en connivencia con el ladrón y te robaron un empleado infiel eso hace un empleado infiel eso hace que se elimine el delito tampoco lo que hace es que haya un cómplice y el delito alcanza a otro más que tiene que pagar por eso pero no no quiere decir que no existe y lo que me encantó más de esta analogía fue lo que me dijo Celeste Amarilla ayer en el almuerzo estábamos hablando y me dice pero que simpático el ejemplo que te dieron eso es lo mismo que dicen de las mujeres que cuando andan en minifal hay búscalo que se le viole pues tenemos que cambiar nuestra mentalidad pero jurásica que tenemos sobre el tema no puede ser que cuando tengamos agentes electorales que tienen la obligación de custodiar la voluntad popular nosotros normalicemos el robo el fraude y la carga de votos ah pero no pusiste luego tu mesario entonces quien se va a querer candidatar como vamos a hacer una renovación política si es que nosotros no tenemos garantías de que nuestros votos van a ser respetados a ver como salen de esta porque bueno crees que si se soluciona esto van a ser distintos los resultados o sea es el nivel de que cambiarían los votos o sea incidiría a lo que quiero decir enormemente no sé no sé si se va a hacer o no se va a hacer y hay un tiempo esta es una campaña corta nosotros tenemos que ser prácticos pragmáticos también pero nosotros estamos obligados el partido liberal como decía nació como centro democrático luchando contra el fraude electoral yo no voy a correr con la conciencia y decirle a mis hijos el día de mañana pasó esto y no dije nada por lo menos por lo menos dentro de 100 años alguien va a decir mira un poco una callama denunció el tema este y hubieron otros que también denunciaron y nos dejaron así porque el tema del chancho de mi chiquero conmigo no ha si es que tenemos que denunciar tenemos que denunciar no hay de otra eso no quiere decir que no tengamos que tener pragmatismo político hablar conversar negociar diplomacia o lo que fuese pero las cosas por su nombre Eduardo gracias por estar con nosotros muy amable y seguiremos charlando de esto porque todavía me parece que hay bastante que hablar de esta cuestión así mismo muchas gracias a Diego Fernanda un placer haber estado con usted en el programa que interesante esto porque tiene que continuar y ver como en como acaba realmente esta cuestión intentamos comunicarnos con la gente del tribunal electoral independiente no tuvimos rato quizás mañana tenemos más suerte aquí